Un saludo muy afectuoso para todos, soy Moreva Cabrera, pastora de la Iglesia Nueva Vida Madrid y quiero dejarte hoy una nueva semilla de fe para tu vida y esta se encuentra en Primera de Reyes 1715 y dice así, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías quiero concentrarme en la palabra ella fue e hizo, es decir, ella fue y obedeció y yo creo que la obediencia siempre trae bendiciones a la fe debemos ponerle pies para que actúe siempre a nuestro favor que hubiera pasado si ella dice que no y se come el pan para ella y para su hijo que hubiera pasado, que se hubiera muerto así ella misma lo había declarado pero decidió creer a las palabras del profeta y obedecer por lo que Dios hizo un milagro glorioso en su vida y ella pudo tener sostento durante todo ese tiempo de crisis y es que la obediencia siempre trae bendición así lo vemos en Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 2 y encontramos en este pasaje 11 bendiciones para los obedientes la obediencia tiene que ver con escuchar una instrucción y cumplirla y según la enciclopedia de Wikipedia dice obedecer implica en diverso grado la subordinación de la voluntad a una autoridad el acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que prohíbe muchos escuchan esta palabra y suelen incomodarse porque la misma naturaleza del hombre es buscar desobedecer y no someterse a los principios y valores este tema Dios quiere que aprendamos sobre la obediencia y que seamos obedientes a su mandato, a su palabra en la Biblia podemos encontrar muchas bendiciones que podemos disfrutar de parte del Señor si cumplimos con sus instrucciones pero también las consecuencias si no lo hacemos pero yo quiero ahora darles 11 regalos que nuestro Padre Celestial nos ha dado en Deuteronomio 28 dice que estas bendiciones seguirán aquellos que obedecen y guardan y ponen por obra todos sus mandamientos que el Señor nos prescribe hoy y dice que Dios nos exaltará sobre todas las naciones que vendrán sobre nosotros estas bendiciones y nos alcanzarán si oyeremos la voz de Jehová Dios primero, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo segundo, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas tercero, bendito serán tu canasta y tu alterza, artesa de amasar cuarto, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir quinto, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti sexto, Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da siete, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardar en los mandamientos que Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos ocho, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán nueve, y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar diez, te abrirá Jehová su buen tesoro al cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado y por último, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles Gloria a Dios por todas estas bendiciones que Dios quiere ofrecer a nuestras vidas pero hay un condimento y es la obediencia recuerda siempre que la obediencia trae bendiciones vamos a pedir al Señor que Él nos ayude a ser obedientes a su palabra pon tu mano derecha en tu corazón y di conmigo Señor Jesús, ayúdame a ser obediente porque si yo soy obediente a tu palabra todas estas bendiciones que acabo de leer Señor y que acabo de oír en Deuteronomio 28 las voy a recibir en mi vida permite que a partir de ahora Señor yo pueda no solamente leer tus palabras sino que pueda entenderla que pueda practicarla y pueda compartirla porque haciéndolo así Señor yo voy a recibir tus bendiciones gracias te doy en el nombre de Jesús amén y amén gracias por estar allí y que Dios te bendiga ricamente y hasta otra oportunidad bendiciones